¿Qué me importa? Me llamó a mí, ni se le entendía lo que decía. Me llamó enojadísimo porque decía que lo habíamos traicionado, que ellos querían seguir con ese tema. Cuando él estaba diciendo eso, Messi de Paul y de María ya estaban en el H-17 de la Policía Federal. Yo te invito a que si vos pudieras agarrar así un colectivo y ponerlo en el medio de ese lugar. Lo convertís en una isla, ¿quién lo saca? Y después, las complicaciones que puede salir de ahí. ¿Cuántas son? Nosotros dijimos, pero tajante, no vamos a acompañar la ida a el obelisco. Todo lo que hicimos, lo hicimos siempre pensando en formas de descomprimir con cierta facilidad y pudieran hacerse sin complicaciones. Y eso es el resultado de eso. ¿Y tú también se equivoca cuando dice que le cagaron el festejo a la selección y al pueblo argentino? Los jugadores estaban a él, se lo cagaron.